¿Qué dices, Shaggy? ¿Quieres buscar pistas conmigo? ¡Vilma, por favor! ¡No enfrente de Scooby! ¡Yo no hice nada! ¿Qué te parece si vamos a hamburguesas, cocodrilo? ¡Sí, suena delicioso! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¿Eres tú? ¿Saliste para poder verme? Ah, sí. Quería verte, pero Fred me dijo que tenía que ir a ver a Scooby-Doo y es lo que hago. ¡Nada más! Tienes que creerme, Scooby. Está bien. ¡Guau! ¡Mira esto! ¿No Fred? ¿No Daphne? ¿No Scooby? ¿Sólo nosotros? ¡No! ¡Socomito! ¡No! 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 ¡No!